en comunicación, ella es feminista, lesbiana e integrante de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Y vamos ahora hablando un poco de todas las cosas que queremos trabajar en el día de hoy. Hola Patricia, ¿cómo estás? Paula Evanina, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos acá hablando, vamos a arrancar por el eje que tenemos en este programa para incluirte en este vuelo. Estamos hablando del tiempo libre, de las mujeres el tiempo libre y cómo ese capitalismo nos necesita siempre productivas. Vos, Patricia Alaterra, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Para conectarte con vos misma? ¿Para descansar? ¿Qué nos recomendás a las brujas para hacer? ¿Qué les recomiendo? Bueno, yo particularmente para mi tiempo libre trato de leer. Y otra cosa que hago bastante, pero bueno, son pequeños raptos que le quito el lío en esto de que siempre nos quieren productivos. Sí, me hago mis escapadas al jardín y, bueno, hago muchas cosas que tienen que ver con tocar la tierra, con jardín, con plantas. Ay, como yo, Patricia. Conectarse ahí con la naturaleza. Sí, un poquito. ¿Te sumás al tip de bailar en tu casa y cantar? Eh, estoy bastante mala cantando, así que bailo en las fiestas. Muy bien, me encantó. ¿Bailar en bombacha o no, entonces? ¿Lo descartamos? No, lo descartamos, lo descartamos. Bueno, en las fiestas sí. Patricia, estábamos hablando también, veníamos hablando un poco también con Carolina Valderrama de lo que va a estar pasando respecto al G20 del foro feminista, que viene también a decir cosas, viste, que nosotros siempre tenemos cosas para decir sobre todos los temas. Así que, ¿qué sumás a esto de nuestras críticas a lo que va a ser el G20 esto que sucede cada año? Bueno, creo que es de prestar mucha atención, un poco que están haciendo con nuestra agenda feminista, que efectivamente están tratando temas como muy sensibles, ¿no? Y que nos tocan de cerca, como es la inclusión laboral, la inclusión financiera, la inclusión digital, pero lo que nosotros nos planteamos es cómo lo quieren mediatizar, con qué herramientas, con qué políticas, y lo que digamos y vemos es que, bueno, de alguna manera, o sea, cómo hoy en día estos gobiernos, ¿no?, que se animan cuando entran en Jalente, mediatizan las agendas, de alguna manera precarizando nuestras vidas, tirando abajo nuestros estándares laborales, nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, que una de las cuestiones sea la inclusión laboral, la verdad que nos da para sospechar, decimos, bueno, ¿qué inclusión, cómo, no? Si la única meta es solo aumentar la participación laboral a 2025, en un 25%, cuando en realidad hay otra discusión en cierre, no es mucho más importante, ¿no?, en el futuro del trabajo, y lo que tiene que ver con, por ejemplo, la autorización de la economía, la economía de otras formas, y que es un pacto directo con la precarización del trabajo, y una menor posibilidad de usar de derechos laborales. Pero también tiene que ver, digamos, esto justamente con la temática del programa, en el tiempo libre, con jornadas laborales extendidas, o como no puedo reconocer cuándo empieza y cuándo termina nuestra jornada laboral, o formas, por ejemplo, que venden estos tipos de trabajos como para conciliar con nuestra vida, o, bueno, en el caso de muchas mujeres, con la vida familiar, ¿no? Entonces, bueno, si vos trabajas en tu casa, en una economía de otra forma, vas a poder conciliar el trabajo remunerado y no remunerado. Bueno, todas estas cosas son cuestiones que nos alertan, nos levantan sospecha, que les estudiamos hace rato economía y que venimos para el fin de esto. Bueno, nos alerta también para decir que esto ya está sucediendo y sabemos cómo se implementa. Entonces, en este sentido, creemos que se tiene que abrir la agenda para discutir estos temas con más personas que las que van a discutir en el del 20, ¿no?, el próximo 1 y 2 de octubre en el CSK, que es el lugar donde eligieron para discutir todos estos temas. Así es, y también en el mismo sentido de lo que venimos hablando. Sabemos que la desigualdad de género en lo laboral es amplia, ¿no? Tenemos una brecha salarial diferenciada, mujeres y varones, cobramos un 35% menos por las mismas tareas. Y entonces, en relación al tiempo libre, si ganamos menos y trabajamos más, si nos pasan, lo que ahora se llama web, ¿no? Vos bien lo decías, webización, no me sale, pero no importa. Nos pasamos a nuestras casas, ¿no? Entonces, ya que atendemos la familia, las tareas del hogar, trabajamos en nuestras casas, cada vez se desdibuja más qué es nuestro tiempo. Entonces, retomando eso, ¿cómo es la desigualdad de género en el uso del tiempo libre? Bueno, eso es bastante claro. Bueno, tendrían que haber estadísticas más profundas, pero las estadísticas que nos muestran la encuesta de uso del tiempo para Argentina, para el total, digamos, de aglomerados urbanos del país, el último número es de 2013, lo que nos muestra es que las mujeres trabajan 6 horas más por día que los varones. O sea, las mujeres trabajan 6 horas por día y los varones trabajan 2,9 horas. Bueno, hay una diferencia de 3 horas, que es una diferencia que es un promedio, digamos. Eso aumenta mucho más para las mujeres de clases populares y claramente se reduce para las mujeres de clases más altas, porque lo que sucede generalmente es que les portan las vidas en familia y que sean familias que tienen mayor posibilidad de ingreso, ¿no? O que tienen bienes, gerencias, bueno, tienen la posibilidad de especializar el trabajo de cuidado, digamos, remuneradamente. Entonces, si uno puede contratar trabajo de cuidado, no solamente, digamos, cuando alguien contrata a uno trabajador o para que venga a limpiar su casa, sino en diferentes cuestiones, por ejemplo, no sé, cuando los niños pueden hacer otras actividades, ¿no?, por fuera del horario del colegio. Bueno, todos esos tiempos que se suman y que generalmente, si no, están contemplados por otras personas, recaen en la sesión de las mujeres, serían jornadas diferenciales para poder disfrutar del tiempo libre, pero también para poder autocuidarse, ¿no?, como ir al médico, tener tiempo libre para poder hacer actividades físicas. Entonces, en ese sentido, también pensando la relación, un poco de lo que también exigimos de esas políticas que quiere el W20 para nosotras, es pensar en cómo socializar las tareas domésticas y de cuidado no remunerado, ¿no?, y cómo se pueden generar políticas públicas para que la sociedad se haga cargo de que es una recaudación de las mujeres. Claro. Sí, lo importante, además, me da la sensación es que lo que no se comprende, y además, de verdad, en otros países no ocurre, porque, por ejemplo, cuando lo planteamos, nos tratan de feminazis, ya estamos acostumbradas, pero que estas tareas estén desarrolladas por nosotras, en forma no remunerada, y que se entienda que sí o sí las tenemos que llevar adelante, que no hay manera de salirse. Digo, yo llego a mi casa, trabajé ocho horas, ¿no? Ponele que soy heterosexual, mi compañero trabaja ocho horas, tenemos una casa en común, tareas de la casa, hijos en común, hijas en común, que no haya posibilidad de pensar que una vez que yo llego al hogar, tengo un tiempo de ocio, pero que el varón sí, a mí me parece que en lo social, bueno, hablábamos de la culpa también, ¿no?, en el bloque anterior. Tiene mucho de trampa, porque en algún punto nos quieren hacer creer que esa tarea es amorosa, pero es solamente nuestra, ¿no?, que está con validad y legitimado, que los hombres no la tienen que desarrollar, porque lo afectivo no es lo de ellos, y entonces en esa trampa se nos vuelve a decir que esa tarea la tenemos que llevar. Digo, ¿qué difícil debe ser plantear un divorcio, ¿no? O sea, ¿qué te corresponde la casa si trabajaste tres horas más durante 20 años? Yo quiero todo, porque me, no, dame todo lo que no me pagaste. ¿Quién me paga esa jubilación? Total. Sí, ahí yo creo que es importante que también, ¿no?, que empecemos a reconocer, digamos, al cuidado como una cuestión de personas interdependientes y que también hace la vulnerabilidad de cada persona, ¿no?, porque hay personas que se plantean en la vida como que parece que es, si no necesitas un cuidado. Y lo que un poco nos viene a enseñar o a mostrar la economía feminista es que todas las personas necesitan cuidado. Todas necesitan ser cuidadas, todas necesitan ser alimentadas, todas necesitan vivir en un ambiente de una medida que esté higienizado, todas necesitamos en algún momento en nuestras vidas que alguien, cuando éramos más dependientes, digamos, a niños y niños nos lleven al colegio, a una educación, digamos, esto pensando, ¿no?, en lo que se entiende como una familia normal. Entonces, en ese sentido, un poco es tratar esto de poder no solo pensar en el material, ¿no?, en el horario, en el tiempo, en el valor económico, sino también que esto sirva un poco para empezar a cambiar esos estereotipos y mandatos que hay sobre el cuidado, ¿no?, y que no se pueda tener una ética reaccionaria al cuidado, en la que al mismo tiempo que se le pide a las mujeres que cuidan, ¿no?, y que sean las, que tienen que llevar adelante esas tareas, también, de alguna manera, es reaccionario porque es a las que más se les ataca la vida, y las que, digamos, las que están en condiciones más precarias, ¿no? Igual, también esto es así, con las lesbianas, con las travestis, con las trans, donde forman comunidades de otro tipo, ¿no?, que es diferente de la familia nuclear para poder cuidarse entre sí. Entonces, también nuestra apuesta es a un cambio de lógica de la sociedad, no solamente exigir políticas públicas, pero, por ejemplo, ahí la educación sexual integral podría ser un paso fundamental para entender al cuidado como normal en nuestras vidas. Exacto. Bueno, igual a mí me gusta exigir políticas públicas en un contexto donde hay cero política pública, pero porque estoy chicanera, perdóname, con esto del aborto, que no se nos dio, y con el salvemos las dos vidas, a mí me dan ganas de decirle a toda esa gente linda, bueno, si quieren que todos nos hagamos cargo de la maternidad en la forma en que ellos quieren, en principio que nos paguen una canasta mínima familiar por mes. Digo, porque cuando dicen salvemos las dos vidas y demás, pareciera que eso lo tenés que hacer con 1.500 pesos, no con 20.000. Entonces, digo, empezar a hablar de las políticas públicas que faltan, de la falta de trabajo remunerado de las mujeres, da la pauta de empezar a hablar de un debate que tiene que ver con que el capitalismo, al menos en Argentina y en esta región, en Latinoamérica, está en gran medida soportada por los cuerpos de las mujeres. Me parece que por ahí va la cosa, entiendo yo, por lo menos. No sé. Sí, no, no, eso es claro y es un poco lo que desde la economía feminista queremos introducir hacia los feminismos, ¿no? Esa discusión, que igual los feminismos lo vienen trabajando hace mucho, pero que se entienda que todo esto es una violencia económica y es una violencia económica. Pase, quería retomar algo que me parece interesante, que lo conversábamos un poco, el bloque pasado, que tiene que ver con esto, digo, claramente vamos a seguir reclamando políticas públicas, pero empezando por nuestra actitud, ¿no? Esta que decíamos hoy temprano, de cuidarnos a nosotras mismas, de preservarnos, dedicarnos nuestro tiempo. ¿Por qué a las mujeres nos pasa esto, no? Sobre todo en las relaciones heterosexuales, como decía recién Bani, donde el hombre lo ves completamente convencido de que está perfecto, que esté ahí tirado mirando fútbol o jugando o no sé qué, y nosotros tenemos esta sensación de culpa cuando estamos al pedo, ¿no? Cuando nos dedicamos nuestro tiempo, cuando nos leemos ese libro, cuando nos miramos esa película. ¿Por qué primero nos cuesta tanto defender nuestro tiempo libre y decirme, no, mira, yo ahora a partir de acá a las ocho de la noche me voy a la bonita? Una hora es mía. Cha, dos horas. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué esa sensación de culpa que nos agarra y qué ejercicio hacemos para empezar a transformarla? Bueno, yo soy la persona más indicada para el ejercicio, pero si lo que creo es que no solo tiene que ver con las relaciones heterosexuales, las que algunas personas se ven envueltas, sino también, digamos, con una configuración del capitalismo que por el tiempo nos exige ser productivos, ¿no? Entonces, las personas además de que en momentos de crisis extenúan sus jornadas laborales porque todo lo que no, digamos, podemos pagar lo tenemos que hacer gratis, lo que ya volvíamos haciendo, una de esas cosas es el cuidado, o sea, todo lo que no pude el Estado lo siguen cuidando las personas porque si no la vida se muere. Me parece que es un momento particular del sistema capitalista en donde cada vez se exigen más de las personas para ser exitoso y exitoso y también porque estamos totalmente atados, ¿no? También a las redes sociales. Entonces creo que ahí hay una configuración que es compleja y que, bueno, que sí, que indestructiblemente nos juega de alguna manera contra el conejo, ¿no? Alicia, que viene con el reloj ahí corriéndonos todo el tiempo y que nos dice que tenemos que ser productivas y si no, digamos, nos pesa la culpa. Yo creo que un poco desandar, que está buenísimo, digamos que ustedes lo dan desde el programa, un poco desandar esos discursos, implican una resistencia también hacia el sistema que todo el tiempo nos quiere, como estar de alguna manera mercantilizando la vida. Total. Bueno, Patricia, La Terra, entonces te agradecemos mucho por esta comunicación, por subirte a la escoba. Pregunta Bruja, ¿no? Ah, Pregunta Bruja, porque es la primera vez que pasás, así que, mira, bueno, tenemos unas gorras puestas en estos momentos, tenemos todas unas cosas que hicimos. Nosotras recuperamos mucho esto de decir que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar y desde ese concepto te preguntamos a vos, Patricia, ¿cuándo te sentís o te sentiste una bruja? Eh, cuando claramente conjuro con mis amigas feministas acciones para, no sé, al menos hacerle coquillos al paciartado. Total, me encantó. Bueno, te agradecemos un montón, te mandamos un beso grande y seguramente seguiremos en contacto. Bueno, un beso para ustedes también. Abrazo. Bueno, pasaba entonces Patricia La Terra, feminista, lesbiana, integrante de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y de Uruguay.